No, jamás me vi. Si no te mames. ¿Y tributo también eso que se? ¿Tributo que es? Cogiendo solístico. ¿Entonces fuiste a TCR por dos días? ¿Por qué? ¿Qué es lo que eres? Cogiendo solístico. ¿Te lo creíste, güey? ¿Te lo creíste, güey? ¿Te lo creíste? Yo estoy picando. Pues vente a buscarme. A 1099. Estoy también mirando un rol para acá, ¿eh? Pues si no te encontras ni un... No, pues la tormenta no está tan... Allá va uno por... Eh... ...330. ¿Ponestás tú, Daniel? Tal vez. Pero yo no tengo armas. Está picando piedra. No tengo armas. Yo no tengo armas. ¿Y él? No, pero lo topas de frente y va con ustedes a los arbolitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, creo que ya me vio. Oh, ya lo vi, pero sí, sí trae armas. ¿Van dos? Ahí viene su copia. Son tres. ¿Ven, Daniel? Pues voy a ver si quieren ser mis amigos. Bye, pijolito. Bye, amiguitos. Bye, amiguitos. Literalmente, bye, amiguitos. Sí, este, voy a ir un rato con Athena, porque... Vaya, a lo mejor no... Me voy a ir otro ratito. Adiós. 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 Vente, Daniel. ¿Dónde estás tú? Yo voy primero por armas, a ver si encuentro. Pues sígueme. Yo traigo 343. Pero ya habrían las de aquí también. Es bien. Es seco. El Raúl. ¡Suscríbete! 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 Lo mal es que va con nosotros ¿Quieres empezar la construcción o qué pedo? Pues no sé wey, o nos la rifamos los dos a ver si ganamos Bueno Las decepciones Bueno, vamos a ver a donde llegamos amigo El chifrijolito nada más hizo que muriéramos y se fue Bueno, vamos a ver Yo traigo 500, ya creo que es mucho, es suficiente Aquí hay muchas armas Ay, ese no era lo que quería poner Aquí hay una pista enamorada Uh-huh Voy Es que era lo morado que estaba allá arriba Yo ya acabo de abrir uno Ay, es en este wey, el que es hasta arriba O no Pero aquí siempre es un pedo construir, no sé por qué Pura basura Pero es que arma de morado encontraste wey Yo vi algo morado ahí wey Ah, era una... Ah, ya lo tengo Juga ladrones No mames, quedan 15 wey Somos muy buenos No mames, quedan 15 wey No mames, quedan 15 wey Ahí veo el loot tirado Bueno, no me importa Pues no, que son obvios No hay nada aquí ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Enconte algo? ¿Enconte algo? ¿Enconte algo? ¿Enconte algo? ¿Enconte algo? Yo también, güey, cállate la verga, no hables de eso Se meten en el culo, cabrón Ay, que no tienes suficiente material, mamón Uy, no mames, bien poquito Uy, era un globo, cabrón Ay, cabrón, me espantó, güey, que era un balazo Bueno, que esperaba, ese sí fue un balazo, ¿no? O fue el globo ¿Qué dice aquí? DANGEROUS METE A LA VERGA, güey, te vas a meter ahí, güey A ver, deja, no sé lo que crea esto Güey, una parecida pones aquí, cabrón Aquí cae un globo cerca Ábrele una puertita ¿Por qué no puedo hacer puerta, güey? Porque somos bien pendejos Ven conmigo, mira, entonces Alguien viene, 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 viene Lo mata mi trampa, güey ¡Ja ja ja ja! ¡Muchillota! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido, güey! A ver si viene otro. ¡Ahí viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! Se murió, se murió, se murió, se murió, no mames güey, que pendejada güey, traigo escudo güey, traigo escudo Y aquí hay un botiquín güey Pues ya no es la verga de aquí Ah mira, agarre otra trampa Ay tengo 600 balas de la pistolita Agarra la tuve Kimongo Yo traigo, ah no yo no traigo nada güey, traigo 999 balas de la pinche esa de 13 Pongo otra trampa, pongo una puerta güey, pongo una trampa Pongo otra trampa, pongo una puerta güey, pongo una trampa Ah no, no mas Cállate güey Hazte una puerta, puedo hacer una puerta aquí güey, no Donde sea güey, hazte una puerta güey Ahora vamos aquí abajito Ay, pero se va a cerrar en otro lado ¿Quieres que alguien venga? Esperemos Faltan tres Yo no escucho a nadie ¿Alguien viene? Ahora sí Ah, no sé yo Porque vengan los putos Agachate, agachate, agachate Alguien me tiró Creo que vienen por atrás Van a ir por atrás también Ya me chingué uno, ya me chingué uno, falta otra Falta otra vez, uno atrás No mames, ya me chingaron Miren que dispara, miren que dispara Y el ancho Uy, los he cambiado de arma, amigo Está bien Estos bien pendejas la va a guardar